Bienvenidos, caminantes, a una nueva entrega del maravilloso libro El Mago de Java, escrita por Costa Danaos en el año 2000, enseñanzas de un auténtico taoísta inmortal. Principios, así se titula el capítulo número 3. ¿Desde dónde partimos? ¿Qué es lo valioso para nosotros? ¿A qué le damos ese peso de verdad? Los valores y las formas, importantes para poder contribuir en servicio, en beneficio, en amor. Y así abrimos micrófonos para leerte totalmente en vivo hoy. Desde el Cerro del Onyx, Puebla, México, planeta Tierra, planeta azul, planeta hermoso, desde su hemisferio norte, en la Vía Láctea. Fechando lunes 17 de mayo, siendo las 19 horas de la noche, año 2021. Esperando que sea un buen camino, seguimos en el sendero. Capítulo 3 Principios John tenía más de una docena de pacientes para ver el último día que yo estaría en el país. Nunca cobraba a nadie un centavo por la terapia, y siempre tenía tiempo para cualquiera que viniera a verlo. A menudo, sin arreglos previos. Había visto milagros durante el mes que estuve ahí. Una víctima de apopelegía que recuperaba el uso de una extremidad paralizada. Una mujer que sufría dolor crónico de la columna vertebral que se curó de repente. John se especializaba en tratar trastornos neurológicos, aunque también eran sencillos para los casos de males ortopédicos e infecciones crónicas. A menudo lo ayudé con los pacientes, proceso que básicamente implicaba pararse, tocar al paciente y actuar como tierra para la bioelectricidad de John. Me había tratado por un mes, con la excepción de dos depósitos de calcio muy viejos en mi brazo derecho, mis articulaciones estaban bien. No había perdido una oportunidad de preguntar a John si me aceptaría como aprendiz. Siempre dijo no. Mi autoestima estaba en su punto más bajo de todos los tiempos y no tenía idea de qué hacer. Se me estaba acabando el dinero, pero no quería dejar el país sin que John estuviera de acuerdo con al menos enviarme como estudiante de algún estudiante. Lo que fuera, solo que por favor no me corriera. Por favor. Esperé mi turno para el tratamiento de ese día ayudando a John con los otros pacientes. Me dejó al último. Sabía que me marcharía a la mañana siguiente. Estábamos solos en su clínica cuando le pregunté, por lo que creí que era la última vez, si me admitiría como pupilo o al menos me daría un nombre y dirección a los que pudiera acudir. No me importaba si me mandaba a la persona más baja en la escala. Solo quería estudiar lo que él tenía que enseñar. Me encontraba boca arriba en uno de sus sillones de terapia. Mis rodillas y codos estaban llenos de agujas de acupuntura. No había forma en que pudiera cambiar de posición, incluso si lo hubiera deseado. Todo movimiento repentino era peligroso. Lentamente me giré para estar de frente con John, que se había quedado inmóvil. Me estudiaba con cuidado. Sus ojos, indulgentes, miraban mi cara. Y más allá, tenía una leve sonrisa en los labios. Este es el hombre más peligroso del mundo occidental, pensé. Yo era más alto por cabeza y medía y pesaba 30 kilos más. Y sin embargo, no había forma en que pudiera soportar 2% de su poder. Era algo bueno que fuera benévolo. De hecho, dijo, ya te he mostrado el método de entrenamiento para el nivel 1. Ahora bien, cuando lo termines, puedo mostrarte el nivel 2. Eso significa, sí. Me había tomado totalmente por sorpresa. Reprimí las muchas lágrimas que querían salir. Y en mi opinión no era adecuado emocionarme cuando estaba sujeto a una mesa como una mosca en papel atrapamoscas. En cualquier caso, no sabía qué más decirle en este punto. Ya le había prometido obediencia y diligencia por el resto de mi vida si me aceptaba como aprendiz y tenía intención de cumplir cada palabra que había dicho. Tradicionalmente, bajo esas circunstancias, se suponía que el aprendiz se pusiera de rodillas ante el maestro y se comprometiera de nuevo a ser un estudiante leal y trabajador. En mi caso, era imposible, ya que solo podía girar la cabeza. Al diablo, pensé. John es occidental además de ser maestro de Nei Kung. Me quedé en silencio por un momento y él respondió. Corrijo. Me quedé en silencio por un momento. Y él respetó ese silencio. John encendió un cigarrillo, dio unas fumadas y lo apagó en un cenicero. Se limpió las manos con alcohol y empezó a sacar las agujas, limpiando cada área con alcohol mientras avanzaba. Gracias. Le dije finalmente y me senté en el borde del sillón. John asintió y se encogió de hombros. Siguió sonriendo. No sé qué decir. Continué. No importa, dijo. Ten un buen viaje de vuelta a casa. Dos años después, sentado en el balcón de su casa con mi novia, expliqué la historia anterior para su beneficio. John estaba sentado fumando en silencio mientras recordaba las situaciones. Y Doris, que la había escuchado por cientos de veces en el pasado, solo esperaba educadamente a que terminara. ¿Crees que tú la pasaste mal? Preguntó John cuando terminé. Tu caso no fue nada. Hay personas que me han buscado por nueve años antes de que al final me encontraran, y luego no tenían garantía de que los aceptaría como estudiantes. ¿Alguna vez has corrido a personas? Le pregunté. Muchas veces. ¿Qué occidental tan consentido? Parecía decir su mirada. Y me sentía avergonzado. Al final miré al piso, incapaz de enfrentar su mirada. Te vi venir en un sueño, dijo con suavidad. Tres meses antes de que vinieras a pararte en la entrada de mi casa. El día que llegaste, te estaba esperando. ¿Sí? Sí, hizo una pausa. ¿Quieres escuchar por qué pasé yo para ser aceptado por mi maestro? Preguntó finalmente. Nosotros aprovechamos la oportunidad y John empezó la historia de su aprendizaje. Descubrí que lo había logrado con mucha facilidad. Para cuando terminó, Doris y yo estábamos dando vueltas en el suelo por la risa. John era muy buen narrador, con una cara expresiva y recordaba todo en forma muy vívida. El nombre de mi maestro era Liao Tzu Tong, dijo en su agradable inglés con acento. Era de China continental. Lo conocí por primera vez cuando tenía 10 años de edad. Me enamoré del Kung Fu desde el principio y me había entrenado con diversos maestros casi desde el momento en que pude caminar. Pero tenía un amigo, su nombre era Chang Tian Sun, que me decía todo el tiempo que estaba estudiando con un sistema de Kung Fu muy poderoso de un anciano de su comunidad. Chang decía todo el tiempo que el anciano era un gran curandero y un eminente maestro de las artes marciales. El aprendiz Cuando el niño vio por primera vez al anciano, no se impresionó demasiado. Había venido solo porque su amigo de la infancia había insistido. El anciano vendía plátanos para vivir. La gente de la comunidad lo llamaba señor plátano. Algunas personas lo llamaban señor plátano extraño. Ya que se decía que el anciano era muy extraño y difícil de comprender. Chang había afirmado que el anciano era un gran maestro y que había curado a muchas personas con enfermedades graves. El chico también había escuchado las historias, aunque parecían que el anciano era muy selectivo respecto a quién trataba. A algunas personas las mantenía esperando por días fuera de su casa y luego las corría sin curarlas. Por el contrario, curaba a otros sufrientes que no deseaban su ayuda, incluso contra su voluntad. A veces, persiguiéndolos dentro de sus propias casas. Más adelante, el chico se enteraría que el maestro era capaz de ver el karma de cada individuo y que curaba a la persona o no basándose en esa observación. Como sea, no estaba tan interesado en estudiar con el viejo, pero bueno, Tian Sun era su mejor amigo y había insistido en que se entrenaran juntos. —¿Qué quieres aquí, niño? —le preguntó el anciano al niño pequeño que encontró parado en los escalones fuera de su casa. El maestro Liao estudió al niño con cuidado. El chico era, en esencia, un niño callejero del sudeste de Asia, vestido con ropa simple y muy áspero en su trato. Es posible que estuviera en peleas desde el momento en que pudo caminar. El anciano maestro se dio cuenta que la fortuna del chico había tenido un cambio para mejorar recientemente, pero que aún estaban ahí las señales de la desnutrición del pasado. Vio mucho dolor. ¿Un orfanato? ¿Qué tipo de educación había recibido el niño? También vio algo más, algo que lo emocionó bastante, aunque por supuesto no lo mostró. El niño tenía talento. Ni siquiera un hombre en mil podría llegar a ser como él era. Su destreza era similar a la de los más grandes atletas olímpicos. No solo es necesario tener el don otorgado por Dios, sino que también es necesario sufrir por décadas de disciplina férrea para alcanzar el premio final. No era una tarea fácil. El maestro Liao tenía sesenta y tantos años, casi setenta, y se había entrenado en las artes marciales toda su vida, desde el momento en que pudo caminar. Había estado en Java por más de seis años y había visto pocas personas en ese periodo que poseyeran todos los requisitos para llegar hasta el fin. ¿Podría este niño abandonado completar con éxito el entrenamiento? Yo soy buen amigo de Chang Tien Su, Sifu, el niño tartamudeo. Me gustaría también estudiar Kung Fu contigo. El viejo maestro Ryo. Casi tenía setenta años de edad, pero parecía más joven. Existen muchos maestros de Kung Fu en esta ciudad. ¿Por qué yo? Si te aceptara, ¿cuál sería el propósito de estudiar conmigo? Bueno, para autodefensa y también por deporte. Ya veo. Autodefensa y ejercicio. ¿Cuál es tu nombre? Chang, Sifu, Jung Chang. Dijo el niño, pero estaba desconcertado. El anciano no era nada como lo que había imaginado. Había visto demasiados maestros. La mayoría eran orgullosos y arrogantes. Algunos eran más educados. Pero este viejo maestro había algo ahí que no podía entender, algo indefinible que casi lo asustaba. El anciano se mostraba irónico, pero al mismo tiempo era evidente la compasión. Es seguro que no era extraño, como la gente decía. Era como si alguna criatura intemporal lo estuviera viendo a través de los siglos, lleno de experiencias que no podía entender. Liao Sifu procedió a hacerle muchas preguntas sobre su vida y su familia. Parecía muy amable en ese punto, casi paternal. El niño se dio cuenta que se le estaba haciendo algún tipo de prueba y trató de contestar lo mejor que pudo. Nota del autor La palabra Sifu significa padre maestro, aunque se emplea ampliamente maestro como traducción en oriente. Fin de la nota Vuelve mañana a las cuatro de la tarde, finalmente le dijo el anciano. Podemos hablar más a esa hora. Al día siguiente, John llegó a la hora especificada, pero no pudo encontrar en ningún parte al anciano. Esperó en los escalones el resto de la tarde. Liao Sifu apareció por fin a las siete. Bueno, dijo al desilusionado niño. Es demasiado tarde para hacer algo ahora. ¿Por qué no vuelves aquí mañana a las cuatro? Lo mismo sucedió el día siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. El chico estaba muy desilusionado. Era obvio para él que el anciano maestro no tenía intención de aceptarlo y solo se estaba divirtiendo a sus costillas. Decidió desechar la idea de estudiar con Tian Sun y decir al anciano que olvidara todo el asunto. Pero algo hizo que continuara yendo, algo que no podía comprender del todo. En el quinto día, Liao Sifu respetó la cita a las cuatro de la tarde y volvió a interrogar al niño. Esta vez hablaron por casi dos horas. Sin embargo, el maestro lo mantuvo en los escalones. No lo invitó a entrar a la casa. Continuó por un mes. El anciano maestro se reunía con John en los escalones fuera de su casa. Hablaba con él unas cuantas horas y luego lo enviaba a casa. El niño estaba desalentado y aburrido. Lo hubiera dejado de no ser por el hecho de que Tian Sun lo animaba a continuar insistiendo en que Liao Sifu era un gran maestro. Así que John se presentó todos los días esperando influir en el maestro. Después de un mes, el maestro dio esperanzas al niño. John llegó al exterior de la casa de Liao Sifu a las cuatro. La hora especificada. El anciano se estaba preparando para salir. Saludó al niño. Comenzó a alejarse y se voltó a verlo. Es muy difícil aprender Kung Fu. Es entrenamiento muy pesado. Eres capaz de hacerlo. El niño estaba extasiado. Sí, claro que sí, contestó. Entonces, vuelve mañana al mediodía si sientes que eres trabajador. Esa noche John estaba tan emocionado que apenas pudo dormir. Por fin podría empezar a entrenar el siguiente día con el misterioso Liao Sifu. Había oído más sobre el anciano durante su mes de espera y en realidad empezaba a tenerle respeto. Por fin podría compartir los secretos de la ciencia marcial del anciano. La espera lo había valido. Tian Sun tenía razón. El día siguiente, cuando el niño se presentó a la cita en casa del maestro, lo invitaron a entrar por primera vez en un mes. Vio que la comunidad tenía toda la razón en llamar al anciano, señor Plata no extraño. No había muebles en la casa, ni siquiera una cama. El niño pensó, ¿dónde duerme? Había un agujero en el techo que dejaba entrar la lluvia. Lo habían dejado abierto, sin señal de intentar repararlo. Liao Sifu le habló de repente. Limpia la casa, con esa escoba y ese atrapador de allá. Usa el rastrillo que encontrarás en el patio de atrás para recoger todas las hojas alrededor de la casa. Ah, mientras lo haces, llena la cisterna del almacenamiento con agua del pozo. ¿Lo harías? El anciano se dio la vuelta para marcharse. Puedes volver aquí mañana al mediodía, si lo deseas, le dijo a Jun. Jun, luego se marchó. El niño se quedó solo en la casa. Jun estaba asombrado. Pensó que si era un maestro tan maravilloso, ¿por qué vivía de esa forma? Más adelante se daría cuenta que el maestro no conservaba nada que alguna otra persona pudiera desear. Pero llevó a cabo el trabajo requerido y dejó la casa impecable. Sabía que los maestros de Kung Fu a menudo ponían a prueba la paciencia y determinación de sus aprendices y decidió que mostraría al anciano que podía ser un pupilo valioso. Cuando volvió al día siguiente, el anciano le dijo de nuevo que limpiara la casa y lo dejó. ¿Para qué? Acabo de limpiar ayer. Y no hay nada aquí que se ensucie, pensó Jun. El niño llevó a cabo la tarea de nuevo, como se le ordenó, a pesar de pensar que era un desperdicio de tiempo. Cuando sucedió lo mismo de nuevo en los siguientes dos días, el niño se empezó a preguntar si alguna vez le enseñaría Kung Fu o solo sería un sirviente sin paga por el resto de su vida. El cuarto día, después de que lo dejaron entrar a la casa de Liao Sifu, Jun descubrió que se iba a dar una nueva dimensión a su purgatorio. El anciano estaba agradable ese día, casi jovial. Le ofreció té a Jun y bebieron juntos por un tiempo, sin decir nada, mientras el maestro lo estudiaba. De repente, Liao Sifu miró su taza con disgusto y se quedó mirando a Jun con inspiración repentina. ¿Sabes? Dijo. Tengo un amigo que halla abajo a unos 500 metros que tiene un pozo con agua maravillosa. Sí, Sifu, contestó vacilante John. No le gustaba el sentido que empezaba a tomar la conversación. Además, sabía que era igual el agua del pozo de toda el área. Había aprendido eso en la escuela. La irrigación y la salubridad eran muy importantes en el sudeste de Asia. Quiero que traigas agua de su pozo para llenar mi reserva de almacenamiento. Ven conmigo. Salieron al balcón y el anciano le mostró dónde estaba ubicada la casa de su amigo. ¿Cuál es el problema con el agua de aquí, Sifu? Preguntó tímidamente el niño. No es buena. Hace que el té sepa amargo. Pero, Sifu, el agua es la misma en toda la comunidad. No, no es así. ¿Por qué no podemos solo usar agua de este pozo? El anciano se puso de pie. Si no deseas hacer el trabajo, puedes irte a casa, lo sabes, pero no vuelvas. Se marchó y dejó a John parado en el balcón. El niño estaba enojado, pero también estaba aterrorizado por el anciano. John había escuchado más historias poco comunes sobre él. Liao Sifu se estaba convirtiendo en una leyenda en la comunidad. Así que hizo los trabajos que se esperaban de él. Esperó un rato a que Liao Sifu volviera. Después se marchó a casa cuando no volvió. Continuó por semanas. Cada día salía el niño a la casa del maestro. Limpiaba el interior, recogía las hojas y arreglaba el exterior, y transportaba agua del pozo a 400 metros. Le llevaba toda la tarde y el anciano siempre lo enviaba a casa sin enseñarle nada. Tian Sun continuó a su lado alentándolo cada vez que se encontraban, insistiendo en que Liao Sifu era grande y que pronto empezaría a entrenarlo en serio. —¿Te sucedió lo mismo? preguntó John a su amigo después de que pasara un mes. Chang miró al suelo. —Bueno, no, me empezó a enseñar de inmediato. El niño se puso furioso al instante. El anciano lo estaba usando. Mantuvo toda su ira toda la noche y a la mañana siguiente. Cuando llegó el tiempo de ir a casa del anciano, abrió con el hombro la puerta y enfrentó al maestro. El niño haciéndole frente hizo gracia al anciano. —¿Me vas a enseñar Kung Fu o no? —¿Cuál es el problema? —Chan Tian Su me dijo que comenzaste a enseñarle de inmediato, que lo aceptaste como estudiante de inmediato. —Ah, ya entiendo. Liao Sifu mantuvo seria su cara. —Está equivocado. Hasta el momento no he tenido ni un estudiante en mi vida. Tu amigo no es mi estudiante. —¿Qué? Pero él... De repente John se sintió muy pequeño y asustado. Le enseñó a Tian Sun por qué su familia... Me ayudó una vez cuando estaba muy enfermo. Me dio fiebre y estaba indefenso. Cuando no aparecía en tres días, el padre de Tian Sun entró a mi casa y su familia me dio agua y alimento. Después me compraron la medicina que pedí y me recuperé. Si no hubiera sido por su ayuda, estaría muerto. Así que enseño a su hijo para pagar mi deuda a ellos. ¿Lo comprendes? —Sí, Sifu, pero he venido aquí todos los días. Por dos meses he trabajado duro y limpiado. Y hasta el momento no me has enseñado nada. ¡Ni un movimiento! A pesar de sus sobrenaturales poderes de concentración, Leao Sifu tuvo que girar la cara para esconder su sonrisa del muchacho. El Kung Fu es muy difícil de aprender, dijo. Luego se marchó de la casa, muerto de risa. El niño de inmediato empezó a limpiar y a llevar a cabo sus labores diarias. Se preguntaba si había cometido un error en serio. Leao Sifu lo mantuvo trabajando dos meses más. Cuando el niño completó cuatro meses de servidumbre, el maestro le habló. —Ahora veremos, dijo el maestro, si eres capaz de entrenar. —John estaba extasiado. —Quiero que te quedes aquí de esta forma. Leao Sifu le mostró la entrada básica de lo que popularmente se conoce como la posición de montar a caballo. Ma Bu, en chino. John copió el movimiento con entusiasmo adoptando la postura. Leao Sifu gruñó en aprobación. Lo corrigió brevemente. Luego, para horror de John, se dio la vuelta y empezó a avanzar hacia la puerta. —¡Sifu! Gritó el niño. ¿Cuánto tiempo deseas que esté aquí en esta posición? El maestro le frunció el ceño. —Vaya. Por tanto tiempo como puedas, por supuesto. Dijo. Y luego salió de la casa. La prueba de John continuó por dos meses más. El maestro persistió en hacer que limpiara la casa, los alrededores y llevara agua del pozo distante. Cuando terminaba sus labores, John tenía que mantenerse en la posición de montar a caballo por horas cada vez. El maestro era impa, implacable sin darle un minuto de descanso. Durante esta dura prueba, el niño persistió. Incluso se volvió alegre. Estudié Kung Fu antes de que viniera aquí, pensó. Pero nunca así. Durante el quinto mes, el niño notó algo poco común. El maestro había comprado algunos muebles básicos para la casa. Esos artículos se empleaban poco, pero estaban presentes. Entre ellos estaba una mesa larga, de un metro por veinte centímetros, por treinta centímetros de ancho. Que en ocasiones Liao Sifu empleaba como escritorio. El primer día del séptimo mes de su prueba, Liao Sifu decidió aceptar al niño como estudiante. Lo había puesto a prueba por seis meses y tenía una idea bastante clara de su carácter. Para iniciar al niño, decidió darle una exhibición de las habilidades más básicas que poseía. El niño estaba desconcertado. Liao Sifu se mostraba inesperadamente condescendiente ese día. Para sorpresa de John, le dio un cuchillo filoso y saltó a la mesa. Sube aquí, niño, dijo. John lo hizo sorprendido y algo asustado. No temas, dijo el maestro. No te voy a hacer daño. El niño se paró ahí. Quiero que me ataques con ese cuchillo. Si puedes hacer que baje de la mesa o toques mi camisa con el cuchillo, tú ganas. El niño lanzó un golpe con el cuchillo en broma. No juegues, gritó el anciano. Atácame o márchate de mi casa. John lanzó una cuchillada sin mucho entusiasmo. El anciano apenas sí se movió. De repente, algo dio una bofetada a John en la cara, con fuerza. Cayó de la mesa mientras el cuchillo escapaba de sus manos. Lo que hubiera sucedido fue tan rápido que no pudo reaccionar. El maestro solo le dio una cachetada. Un movimiento demasiado rápido para que lo siguieran los ojos del niño. John se puso en pie, temblando de dolor y enojo. Le ardía la cara y estaba poniendo rojo el lugar donde le había pegado. El anciano estaba frunciendo el ceño desde la mesa. Puedes atacarme con el cuchillo o te volveré a dar de bofetadas una y otra vez hasta que lo hagas. El niño saltó a la mesa. Atacó salvajemente con toda la intención de lastimar al viejo maestro. No había lugar al que escapara, pensó. Tendrá que bajar o recibir un corte. Solo cuando John casi estaba sobre él, el anciano saltó limpiamente por encima de su cabeza y aterrizó detrás de él. John se volvió loco. Se dio la vuelta y atacó salvajemente a toda velocidad sin importarle si lastimaba al anciano o no. Pero por más que lo intentó, no podía tocar a Leaustifu. Parecía que el antiguo maestro siempre se movía al último segundo, cuando el cuchillo estaba casi sobre él. De repente, ya no estaba ahí. El maestro nunca bloqueó una cuchillada. Nunca se resistió. Nunca lo tocó. No, solo se movió alrededor del niño, como si John no estuviera ahí. Su ropa no tenía cortes ni saltó de la mesa. Era como luchar con un fantasma. De repente, el niño tuvo una leve idea del conocimiento y poder del anciano. No era un hombre ordinario. Tiró el cuchillo y se arrodilló en la mesa ante el viejo maestro. Maestro, dijo, por favor, perdona mi arrogancia y enojo. Por favor, acépteme como su estudiante. El anciano sonrió. Parecía tan relajado como siempre, como si no se hubiera esforzado nada. Muy bien, señor Chang, dijo. Hoy empieza su aprendizaje. John nos llevó a nuestro taxi y nos deseó buenas noches. Yo estaba en silencio mientras nos llevaban de vuelta a nuestro hotel y pensaba en la historia de la tarde y de lo afortunado que había sido de escucharla. La narración había sido vívida y al conocer la personalidad de John, fue como si hubiera sido testigo de los sucesos más que escucharlos de segunda mano. Las escenas pasaron ante mí, en la pantalla de cine de mi mente. Estás muy quieto, dijo Doris. Estaba pensando en lo afortunado que soy. Lo afortunados que todos somos, dije. Sí, lo lograste con gran facilidad cuando lo piensas. John no te hizo sufrir de ninguna manera. No es a lo que me refiero. Solo puedo esperar que merezco la confianza de Sifu. Hasta el momento he vuelto un desastre mi entrenamiento y, por fortuna, es muy tolerante. No estaba pensando en John en sí. Lo diferente que es de Liao Sifu y, sin embargo, lo similar. John es occidental, dijo. Al igual que oriental. Sí, contesté. Mira, tengo la sensación de que el anciano sabía todo esto hace décadas. Tal vez solo vio los cambios que estaban sucediendo a su alrededor ya desde ese tiempo y extrapoló cuál sería su efecto en el futuro. O tal vez fue algo más. No lo sé. Quiero decir que toda su vida debió de ser de cambio constante y confusión continua, si se toma en cuenta que procedía de China y pensando en lo viejo que era. Debió de ser testigo de mucho. Las guerras del opio, la rebelión del boxer, la caída del emperador, la institución de la república, la guerra entre rusos y japoneses, el periodo de los señores de la guerra, la invasión de los japoneses. Quiero decir que todo eso sucedió mientras aún estaba en China. Tal vez podía sentir a Occidente respirando en el cuello de Oriente. O tal vez, de alguna forma, podía ver al futuro y sabía que John sería la persona correcta para llevar su linaje al siglo XXI. Por supuesto, dijo. Ya lo había pensado desde el principio. Dijo Doris. Las mujeres son mucho más perceptivas que los hombres. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por tu compañía. Hasta un nuevo encuentro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.